Durante la cuarentena rígida, obviamente que no había la circulación de tantos vehículos, ahora ya nuevamente, como ya se ha habilitado el tema del transporte público y particular, son cerca de 2.500 llantas que se generan todos los días. Hemos habilitado nuevamente de manera activa ya y al 100% la maquinaria que tenemos en Normandía, que es la planta tituradora y granuladora de caucho, que tiene la capacidad de titurar y granular 2 toneladas hora. Nosotros estamos haciendo un trabajo para garantizar de esta manera que todas las llantas que se recolecten tengan una exposición segura y de esta manera no estén tiradas en las diferentes calles y avenidas de nuestra ciudad.